Hostobo Morazul ha entregado ya muchísimas camisetas originales como esta y varios Xbox. Participa tú también enviando un mensaje de texto con tu nombre y la palabra Morazul al código 6860 y gana fabulosos premios. Hostobo Morazul, con un sabor así hay que probarla ya o vas a ser el último.